Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Por el camino de la energía. Fue inaugurada la pavimentación de calle Colón en el departamento San Martín por una inversión de 8,7 millones de pesos. Además, avanza el gasoducto para abastecer a vecinos y a la industria. Primeros podios. Comenzaron los Juegos Binacionales y el ciclismo dio sus primeras medallas con tres podios. La competencia comenzó con enorme entusiasmo en San Juan y con las esperanzas de los 1.744 participantes. San Juan en dos ruedas. Más de 200 motoqueros a argentinos y extranjeros se reunirán en la provincia. Será en el Encuentro Nacional e Internacional de Vespa Clubes que se realizará desde el 15 al 17 de noviembre. Futuro asegurado. Instituciones de todos los sectores se reunieron para avanzar en la planificación del 2030. El gobernador presidió la jornada de trabajo para presentar y compartir el proceso de diseño. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar